Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bienvenidos a la localización del Forbite número 59 Este Forbite es accesible mediante el icono de Durburger dentro del restaurante de Tomate O de Tomatoide Esta es como la fase anterior que hubo de, básicamente, de Forbites Tenemos que usar el icono o el emoji de Durburger Y con este emoticono lo hacéis delante de lo que viene siendo el Forbite Y conseguís vuestro Forbite número 59 Es bastante sencillo, ¿vale? Compañeros, antes de continuar con el video, os quiero recordar que usáis el código sin sangre en la tienda de ojitos de Fortnite Que os lo agradezco de todo corazón, compañeros Y también chicos, os recuerdo que os podéis suscribir para apoyar al canal cada día más Y que crezcamos continuamente Y compañeros, si os gustó este video, recordad, reventad ese botón de like Así que, no me lio más y vamos a buscar el Forbite número 50 Vale gente, nos encontramos en Centro Comercial Colosal Porque es aquí donde encontraríamos la pizzeria de Pizza Pig La pizzeria del Tomatoide o el restaurante del Tomatoide, ¿vale? Yo creo que no tiene pérdida ninguna Está en Centro Comercial Colosal Al final del restaurante, justamente aquí Es donde encontraríamos lo que viene siendo el Forbite y la pizzeria, ¿vale? Luego, si es algo más liante, sería encontrar el Forbite Pero bueno, realmente no tiene ninguna pérdida, ¿vale? Chicos, es un Forbite que se encuentra aquí dentro Igual tienes aquí también el del arcade, ¿vale? Si alguno todavía no lo ha pillado Podéis entrar por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Me he entrado por todas las paredes que había Me he entrado, ¿vale? Pero bueno Justamente tenemos aquí el Forbite número 59 Que podéis usar Entrando por la puerta delante Entrando por la puertecita que está justamente aquí Y aquí tendréis el Forbite número 59 Así que chicos Si os ha ayudado el vídeo Recuerda de la reventada Y se ha ayudado el like Suscribiros a lo que no estéis Y compañeros Usa el código CINSAGRE En la tienda de juegos de Fortnite Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!